Ya terminando nuestro viaje por España, la última ciudad que visitamos fue Granada. Ubicada en Andalucía, al pie de la Sierra Nevada, esta es una ciudad donde uno puede ver la influencia árabe en la arquitectura, los mercados y hasta la comida. En esta guía de viaje los llevaremos a conocer Granada y también les mostraremos algunas de las cosas que ustedes pueden ver y hacer en su visita a la ciudad. Hola amigos, bienvenidos, somos Samuel y Aldri. Samuel habla tan fuerte que todos nos están mirando ahora. Uh, hace frío. Ok, estamos en Granada, hemos llegado a Granada, ayer viajamos en buses de Valencia y la temperatura aquí en Granada hace bastante frío, hace bastante frío. Uh, mucho frío. Es invierno, ¿qué vamos a hacer? Así que vamos a estar aquí en Granada por cuatro días? Sí, cuatro días. Cuatro días, así que vamos a estar paseando, mañana vamos a ir a visitar Alhambra. Sí. Pero hoy vamos a pasear por el centro y sí, este es el plan. A ver, Samuel, ¿dónde estamos ahora? La catedral de Granada. La catedral de Granada. Ok, vamos entrando. Sí, listo. Este lugar queda a la vuelta de nuestro departamento, súper cerquita. Sí. Así que lo vamos a visitar primero. Dos, tres minutos. Ya. Si han estado siguiendo nuestro viaje por Europa, ya sabrán que hemos visitado un montón de catedrales y la de Granada también fue impresionante. El interior era simple, con paredes y techos blancos, pero así lucía más el altar que estaba pintado dorado y brillaba bajo las luces. Entonces, recién acabamos de visitar la catedral de Granada y la entrada fue cinco euros por persona y también te dan un audio guía. Y ahora vamos a continuar a la calle Calderería Nueva, donde parece que tienen un mercado medio estilo marroquí, como un souk. Así que vamos a dar una vuelta por ahí. También hemos escuchado que tienen casas de té y hace bastante frío hoy, así que creo que nos vamos a sentar un ratito, tomar un té y calentarnos un poquito. El mercado marroquí resultó ser uno de nuestros lugares favoritos en Granada y paseamos por aquí varias veces. Esta calle está llena de tienditas que venden carteras de cuero, lámparas de vidrio y bufandas de todos colores. Estamos de compra los bufandas Estamos de compras aquí en el mercado. Samuel Samuel y su papá sean comprar de calcetínose la palabra como zapatos de casa protegidos. Muchas fría. Así que va a ser un souvenir pero también es porque hace mucho frío acá en granada una vez que terminamos de visitar el mercado continuamos cuesta arriba hacia el albaicín este es el barrio árabe de granada y también el barrio más antiguo el albaicín es un laberinto de calles adoquinadas casas pintadas de blanco y pequeñas plazas que ofrecen vistas de la ciudad y me de frente y 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 ok samuel cuéntanos dónde estamos ahora mirador de san nicolás ya tuvimos que caminar bastante y subir un montón de escaleras lindas vistas las mejores vistas de la alhambra tenemos el alhambra justo enfrente nuestro y después las la sierra nevada de justo detrás cubierta en nieve y también se puede ver la ciudad la ciudad de granada así que es un lugar hermoso perfecto para sacar fotos espectacular espectacular después de pasear un rato bajamos esa misma colina y regresamos al mercado marroquí donde entramos a una tetería ok entonces ahora estamos tomando nuestros test y cafés así que les voy a contar lo que tenemos en la mesa y voy a tener que leer del menú porque hay un montón de ingredientes y ahí vienen los postres primero los postres es es muchas gracias 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 entonces pedimos un café árabe que viene con jengibre canela cardamomo es una especie que no conozco muy bien y también samuel se pidió el café diván con chocolate crema y canela también hemos pedido un montón de postres citó vamos a sacar para acompañar el café y así que sí y hablando de comida marroquí esta misma calle también está llena de restaurantes marroquíes donde uno puede comer hummus falafel cuscús y tajín un lugar que nos gustó mucho fue alfaguara hoy vamos a visitar la alhambra aquí en granada así que hemos venido bien temprano la alhambra es un complejo de palacios jardines y fortalezas que formaban una ciudadela durante la época del reino nazarí de granada durante la edad media este es uno de los lugares más impresionantes en todo españa así que por supuesto tuvimos que visitar nosotros tuvimos medio día en la alhambra y eso fue suficiente para conocer los palacios nazaríes el palacio de carlos el quinto la alcazaba y el generalife entonces hoy estamos saludando en una cafetería que se llama vía colón y hemos pedido tres de saludos el chocolate con churros pincho de tortilla española y también pedimos algo que se llama berry creo que es como un pan y hemos pedido eso con jamón serrano y un té así que las bebidas ya han llegado y también los churros así que vamos empezando con esto churros churros chocolate miren eso oh wow 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 creo que no hemos comido churros desde madrid así que daba una semana por lo menos o dos mmm delicioso también bueno ok segundo plato que vas a probar ahora samuel tortilla papá y huevo la famosa tortilla española española sí vamos probando eso mucho es grande es un pedazo grande sí sí a ver qué te parece delicioso ya me gusta sí ok entonces hoy es nuestro tercer día aquí en granada tenemos otro día de sol así que hemos salido a pasear vamos a dar una vuelta a lo largo del río darro carrera del darro es una pelota de la pequeña calle que corre a lo largo del río darro a la base de la alhambra esta calle está llena de puentes de piedra y edificios históricos y es un lugar muy tranquilo especialmente si uno visita temprano en la mañana entonces hoy vamos a ver un show de flamenco estamos en un lugar que se llama el chien andalú es diez euros por persona o doce euros si quieres entrarte en la primera fila nosotros nos vamos a estar en la primera fila este show comienza a las siete y media de la noche pero tienen tres shows todos los días así que vamos no 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 Y eso concluye nuestra visita a Granada. Ahora los dejamos con unas imágenes de la ciudad de noche y la alhambra toda iluminada. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado este video y que les haya dado algunas ideas de lo que ustedes también pueden hacer cuando visiten Granada. Les deseamos felices viajes y nos vemos en el próximo video donde continuamos nuestro viaje por Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!